¡Suscríbete al canal! El juego preferido por los antioquedos, juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 0, 9, 6, 5. Repito, el número ganador es el 0, 9, 65. ¡Felicitaciones a los ganadores! Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz noche!